Hola, soy Héctor Rago, realizador de Astronomía al Aire, y te queremos invitar a que oigas y leas nuestros más de 100 podcasts y posts de ciencia, para que conozcas desde las incertezas de la física cuántica hasta la geometría del universo, y desde la antimateria hasta la energía del vacío. Y para que te preguntes, ¿qué pasaría si la ciencia predice que no puede predecir? ¿Puede alguien que ha resuelto un complejo problema matemático rechazar el premio de un millón de dólares? ¿Quieres enterarte de los errores de Einstein? Sabrás de las relaciones peligrosas entre la ciencia y el poder, y de las relaciones incestuosas entre la física y las matemáticas. También hablaremos de las aparentes paradojas de la ciencia, la paradoja de la noche oscura, la paradoja del gemelo que viaja y regresa más joven que su hermano, las paradojas del infinito. ¿Y qué tiene que ver la teoría de la relatividad con el GPS? Busca en astronomía al aire también a las mujeres en ciencia, Madame Cree, Emmy Netter, Jocelyn Bell. ¿Por qué Einstein fue una celebridad y por qué Hawking fue otra? Déjate seducir por los encantos de la ciencia, de sus intimidades, de los objetos del universo y de las historias de sus protagonistas. Por todo eso, síganos en nuestras redes sociales. Junto del tiempo Junto del tiempo